La gente de Huacabeluta Gózalo, gózalo, gózalo la vida, brinda la vida, toda la vida chiquita bonita Gózalo, 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 gózalo La gente de Huacabeluta Pan, pan, da, ajá, buscó, ay, cariño, no lo voy, y no Y esa guayacita Persis, un caray guamán Santi, Huarca guamán por Guajayo Augusto Celano por Uirundi Salida para Yulisa Valdazar Soltero me hagan unir para la montazada mayor Soltero me hagan unir para la montazada mayor Casada, ay, vamos a ir, y no hay nada Casada, ay, vamos a ir, y no hay nada Una vuertecita más, otra vuertecita más Una vuertecita más, otra vuertecita más Y con Darío, ese bonito éxito para todas las chicas solteras ¿Dónde están las mujeres solteras y solteros? Baila el búxalo Y ahora dice Sonteramahamuní Baila el búxalo Sonteramahamuní Baila el búxalo Cazada el búxalo Y bailar el caldímane Cazada el búxalo Y bailar el caldímane Baila el búxalo La familia Azulcaray Para Vanessa Azulcaray Serrano Esa huetecita Siempre por Uy Rupi Lo dice Ahí está Cocarillo con la familia Guamán Cocarillo, Cocarillo Alianza Andino arriba las manos Ahí está la gente hermosa de Alianza Andino Nos vamos a escuchar Caquichuas Mejorada Así llegamos a Uy Rupi Cañaremos 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 Una vueltecita Una vueltecita Guatecita 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 Corazón Con ganas, con ganas A ver Nos cantamos Otro éxito Otra música Y baila Y baila Y suena Y suena Bailar por la tarde Yo te vi Esto Bailar por la tarde Te escondamos Si Bailando Santiago Te escondamos Si Cantando Santiago Te escondamos Si ¡Tu Y ¡Ese está en Perú! ¡Gaparde, guaparde, este bonito concierto! Y una lima, lima, rosa, 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 los carabineros Siempre preferido por solo uno Siempre preferido por solo uno Una guatecita más, otra guatecita más Una guatecita más, otra guatecita más Gonzalo, Gonzalo Marías musical, de la nutrición de aquí A la niega tarde, dámela y chamate A la niega tarde, dámela y chamate Hay un jovencito que está llorando Hay un muchachito que está sufriendo ¡Ahí es! ¡Allá por Juanse! ¡A la gente! ¡Guando! ¡A Coria! ¡Ahí está la gente! ¡A buscará! ¡A buscará! ¡A buscará! Es un marido, seguramente es un marido Yo me llevaré de contigo, amor Yo me llevaré de contigo, amor Vamos a bailar, vamos a bailar Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita Así es a muy puestas, soy rompina Así es a muy puestas, hasta la maná Bailas donde baila, son flores de meras Bailas donde baila, son pelinitas Salido de Bocera Marajosa y Jacóe Poma Para la familia Poma Jacóe Ahí está bailando la gente hermosa de Huayua Vamos arriba, la mano arriba, la mano La mano arriba, por aquí, por allá Los brazos arriba, por aquí, por allá ¡Uh! 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 Déjame cantar, déjeme tomar Déjame cantar, déjeme tomar Dejenme cantar, por esta noche Por esta noche y con mis amigos Por esta noche y con mis amigos Por esta noche y con mis amigos Traigo un cañita, traigo una cerveza, traigo un cañita Quiero no lo llevar en ese ingrato, hoy quiero tomar por ese amor Para Willy Cárdenas Ay cervecita, licor amargo, ay cervecita, licor amargo ¿Por qué te tomo? Si eres el veneno, ¿por qué te tomo? Si eres el veneno Ay cervecita, licor amargo, ¿por qué te tomo? Si eres el veneno Vamos, vamos, vamos Búxalo, báilalo, búxalo, báilalo Y así, 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 así Con arío para la gente hermosa de Pichos Para el ruito Ahí ya sabes que bonito es éxito La gente hermosa que nos comparte Ayacucho, allá está la gente de San Francisco, Palma, Pampa Y Ochegua, con cariño también para nuestros grandes amigos de Cusco